Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo una actividad para niños desde un año de edad en adelante. Así que primero les voy a enseñar los materiales y al final del vídeo les voy a enseñar cómo lo pueden usar desde el primer añito en adelante. Vamos a necesitar un cartón. El cartón puede ser grueso o fino, a esto yo le digo fino, y el grueso pues es el normal que a veces está por ahí en las tiendas. Podemos también utilizar el cartón de cereal, el cartón de alguna galleta que tenga en nuestra casa antes de botarlo, también lo podemos utilizar. O simplemente papel, ¿verdad? Como ustedes quieran. Marcadores o pinturas o lápices de colores o crayoras, lo que ustedes tengan en su hogar. Regla, lápiz y tijera. Lo primero, lo primero es a comenzar a hacer franjas, realmente el ancho que ustedes quieran. Pueden hacerlo mucho más grande porque esto puede ser un juego grandísimo o de mesa como yo lo voy a estar haciendo. Que bueno, va a estar más o menos. Luego de eso vamos a estar cortándolas. Luego de eso vamos a estar doblando las por la mitad. Cada una y las vamos a cortar. Luego de esto vamos a empezar a hacer las formas que nosotros queramos hacer. Vamos a empezar. Ya una vez tengamos esto listo con la forma que ustedes tengan, para los niños de un año de edad pueden ponerlos a que pongan los mismos colores. Porque ellos van a aprender en ese momento los colores. Ya los niños de tres años en adelante los pueden poner a que pongan las mismas formas. Luna con luna, triángulo con triángulo. Y lo mejor de todo es que pueden hacer bastantes de estas franjitas para dárselas a los niños que lo pueden jugar en grupo. Pueden usarlo en los salones de clase, pueden utilizarlos aún en sus hogares. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó ya saben, denle like, comparten el video. Nos vemos para la próxima. Bye.